Tres hombres armados ingresaron cerca de las 9 de la mañana de este viernes a la sucursal de Copia Alianza en Pejiballe de Pérez Celedón. Los hombres usaron tapabocas y guantes para llevarse una cifra cercana a los 40 millones de colones. A unos 10 kilómetros del sitio se encontró un carro quemado que según fuentes cercanas fue utilizado por los responsables de este asalto. Usando mascarilla y guantes pues prácticamente ellos hacen su ingreso a la oficina y una vez que están dentro encañonan a las personas, al personal que estaba dentro y algunos asociados y proceden a hacer un robo. O sea lo que hemos determinado es que nos roban la parte de la tesorería y los fondos de caja. Más o menos 40 millones si exactamente. Estamos determinando el tema del cajero automático, no estoy tan seguro en estos momentos, no puedo confirmarlo. Pero prácticamente eso es lo que hasta el momento hemos determinado. El organismo de investigación judicial y la fuerza pública comenzaron un amplio despliegue para intentar dar con los responsables. Se conoció que a esta hora habrían varias personas bajo investigación y que podrían estar ligadas a este caso. Se utilizó una avioneta para realizar un sobrevuelo abarcando zonas montañosas de Pérez Celedón y Buenos Aires. Aunque los delincuentes aprovecharon el uso de tapabocas para cometer este delito, en la cooperativa ponen la salud por encima de cualquier otra situación en medio de la pandemia. Sí, pero vamos a ver, esto es un costo de oportunidad. Nosotros aquí en la cooperativa hemos definido que lo que tiene que primar en un asalto, tiene que primar la vida y la integridad de las personas. Por eso estamos tranquilos, porque realmente las personas no sufrieron, no hubo pérdidas de vidas humanas y no hubo lesiones que nos podamos lamentar de alguna persona. Eso es lo primero, estamos tranquilos. El dinero, pues prácticamente nosotros con las pólizas que tenemos se va a reponer. Pero indistintamente de esta situación que nos ocurre, o sea, las medidas de seguridad que se han implementado en esta emergencia sanitaria, las vamos a continuar aplicando. O sea, realmente nos parece que porque nos hagan un asalto no nos vamos a detener en la aplicación de las medidas sanitarias, porque realmente, como le vuelvo a insistir, el enfoque nuestro es siempre proteger la vida y sobre todo la salud ahora de nuestros trabajadores asociados y los usuarios de productos y servicios. Este es el segundo asalto que sufre la cooperativa en menos de un año tras el robo de más de dos millones de colones que sufrieron el 12 de agosto de 2019 en la comunidad de Rivas, también aquí en Pérez Celedón.